Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien, volvemos un día más a No One Survive Bueno gente, como pueden ver ya he estado farmeando un poquito por la cámara, he cerrado la mayor parte de mi casa Aquí tenemos más o menos planeado cómo va a ir siguiendo el temario, aquí hicimos un pequeño balconcito Me hice mucho daño, bueno no me hice tanto, hice el porch, traje aquí la fogata y esto Así cuando llueve no tengo problema de tema de creación, ¿qué es esto? Ah, algo que salió mal Gente, van a ser las 5, hoy día de orla, quiero hacerme algo de comer Así de rapidito, una lata de estas Tengo aquí, dame estas ramitas Y aquí tenemos un arco y un par de flechas que les vamos a llevar Obviamente voy a llevar el arma con algo de munición, por las dudas Coloca esto aquí, esto aquí, solamente para llevarlo, son las 5 Acuérdense que comienza la horda a las 7, así que estoy súper tranquilo, más que preparado Ya coloqué varios pinchos, un poquito más que el otro día Eso sí, necesito, creo que 2 o 3 troncos Para... Venga Para terminar los últimos antes de poder subir Podría ir colocando pinchos y tratar de pasar la horda aquí en mi base Pero de momento prefiero en otro lado Hasta no tenerla más chetada Preferiría no hacerlo aquí Además en las estructuras que están creadas por defectos del juego Parece que no la destruyen Sacando las puertas y ventanas, lo demás parece que no Y a mi casita sí la van a reventar, así que prefiero No pasar la horda por aquí Fuera abajo ¿Qué hora es? 5 y media, tengo tiempo, estoy... Estoy tranqui, estoy tranqui 1, 2, 3... Yo creo que con 4 vamos Bueno, con 4 no Con 3 van a tener que ser Eso sí, seguramente habrán aparecido algún... Un par de zombies por aquí, así que hay que tratar de limpiarlos antes Dame... El arquito Y ya estoy viendo 1, 2... Aquí estoy... Uh, estoy viendo unos cuantos, eh ¿Qué hora es? Van a ser las 6 A tratar de... De esquivar unos cuantos de estos Obviamente matarlos Lo inevitable A ver si... Dios, morir de una puñetera vez, cabrón Ok Vamos, vamos, vamos Pasamos por aquí No, miento Acá necesita un tronco y acá necesita uno Ok, traje 3 Vamos a colocar uno aquí Para que haya un poquito de luz Aunque sé que hay antorchas pero no me traje Subimos uno Colocamos ahí Y ahora sí Trata de su... Mierda Trata de su... Mierda Estoy en el horno Subí Subí Ahí Ecolecuá Ahora sí, gente Uy, no te caigas Nada más No te caigas Ok El arma aquí La pipa aquí Por las dudas Tengo más troncos What the fuck Tendría que haber agafado más flechas Me enchufo esto Ya 6.38 Ya en cualquier momento Avanca Hay varios pinchos Pero no creo que vayan a durar todos Creo que van a reventar la mayoría El fuego no duró una mierda 50 ¿Con qué? ¿Antorcha me puedo hacer aquí? Bueno, necesito palo, fibra y tela No nos podemos hacer ninguna antorcha Puedo... Ah, y ya... Ok Comienzo la orden La linterna como está Bien Cionemos la luz para que se vea algo Que sea Justamente se le haga la lluvia Ok Vienen todos por ahí No sé por qué Vamos a tratar de Hacer un par Headshot Ayudando de que está trabado Ahí con los pinchos Antes que los ve viente Obviamente No me van a encalzar las flechas Ni en broma Viendo que hay un montón No sé si vienen En cada horda Vienen más cantidad Ok No tengo más No tengo más No tengo más Y balas tenemos Pero Ahí Mierda Ok Reventaron una Ahora ya vienen Por otros lados Pero siguen Reventándose ahí Y ahí van a quedar No sé si habrá Muchos más O qué Esa Cabrón Ahí viene otro Ahí viene otro Dale guardaco Ese no muere todavía Listo Bien momento Ya está Pasó En teoría pasó En teoría No sé si bajar Bajamos A ver Aparentemente Está tranca la cosa Podemos recobrar un par de flechas Aunque sea Un par Es un par Me vamos a tiempo Luego de creación Venga Venga Y nada más ¿Cuánto fue que abramos? Tres Tres De las dieciocho Que teníamos Tres Joder Ok Ok balas Me quedan 27 27 Tenía una Estad De 30 37 Tenía Ok Gasté 10 Varillas Bueno gente La casita La casita Ya va tomando Poco a poco forma Igual Estoy pensando Que el tejado No sé si hacerlo así Porque no he encontrado Nada recto Así que ya veré la forma Y seguramente Tengo que colocar Pilares también Es una pena Que lo hice 5x5 Y no Un 4x4 Así no tenía que estar Colocando pilares centrales Y podía colocar Las vigas Mucho más largas Pero bueno Que se lo va a hacer Igual no queda mal Está bastante lindo A ver ¿Cómo estamos? Vamos a beber algo Un tema de comida Estamos bien Ah Aquí lo tengo A 75 Porque fui a Obviamente estuve Farmeando y creando No estuve haciendo Otra cosa Pero fui al comerciante Y vendía una jeringuilla Obviamente tuve que Cambiar un arma Porque no tenía Pedía bastante Y también El comerciante Tiene como Para subir La reputación Y justamente Este El de aquí Si llegamos Como creo que A 20 O 25 De reputación Podemos Aprender habilidades Se ve que Cada comerciante Tiene algo en especial Y este de aquí Es tema De electricidad Así que necesito Empezar a donar Es como donarle Ciertas cosas Y va subiendo La reputación Aquí más o menos Aquí más o menos ordenado Todo lo que tengo En armamento Todo lo que tengo En libros Aquí tengo Lo que es Munición Y reparación De armas Aquí tema Algo eléctrico Aquí puse Todo lo que sería Este De ropa Y Medicamentos Todo lo que es comida Algo de agua Aquí lo que es Más eléctrico Y partes así Mecánicas Y aquí bueno Lo que vamos creando Aquí de los tablones Y demás Y aquí por supuesto Estamos creando tela Igual dejo fibra Porque en algunas cosas Me piden fibra Tenemos tela A las malas Dejamos creando tela Y ya está Pero bueno Aquí pueden ver El árbol de habilidad Ya tenemos ingeniería Casi pasando al 4 Ya casi estamos al 4 En mecánico lo tenemos al 3 Cocinando lo tenemos al 3 Falta poquito para el 4 También Y metalurgia F100 En que comenzamos A nivel 3 Ahora Árbol de tecnología Esto lo podríamos El sastre Como lo tengo Claro El sastre lo tengo A nivel 1 Tendría que Creo que tengo un libro De sastre A nivel 2 Para aprender esto Lo que pasa es que Con esto Que es más tema de ropa Tocador Viene de la parte de textil Seguramente es algo De tema de ropa Aquí no podemos hacer nada Porque necesito El tema de electricidad Esa nivel 1 Aquí tampoco Porque no tenemos medicamentos Aquí tampoco De agricultura Obviamente Necesitamos tener Agricultura a nivel 1 Para poder aprenderlo Si no No podemos Por más que tengamos Los materiales y demás Y esto Electricidad a nivel 2 Ingeniería a nivel 2 No No gente No podemos aprender Prácticamente nada Nada que valga la pena Por lo menos para mí Fabricación de armas Nivel 3 ¿Cómo tengo eso? Fabricación de armas Nivel 1 Lo tengo súper bajo Para hacerme la lanza de llevo Y esto tampoco Me lo puedo crear Pues no Quiero ver El tema del sastre 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 Metalurgia a nivel 3 Arma Ingeniería Ingeniería Sastre a nivel 5 Sastre a nivel 2 Sastre a nivel 1 Metalurgia a nivel 2 Metalurgia a nivel 1 Sastre a nivel 2 Sastre a nivel 2 Aquí lo tenemos Claro Lo que pasa es que Tengo que Claro Tengo que aprender un montón Y me va a bajar demasiado El tema de la mentalidad Y no tengo nada En este momento Para subir la mentalidad Hay revistas comunes Que te suben la mentalidad O Claro No tengo O los vinos Los vinos también te saben dar O ciertas comidas Pero Las que tengo aquí Pintan que no Bueno Este te da mentalidad 5 Duración Gofa Mentalidad nivel 5 Sube muy poquito Pero sube Esto sube Este se No Si Este subía Lo que pasa es que esto Me gasta 15 Mentalidad Y esto me da 5 Solamente Y tampoco necesito Comer tanto A ver Vamos a leer algo A ver Con una sola leída ¿Cuánto sube? Ya estamos en otoño Gente Necesitaría encontrar Algo para el invierno Porque seguramente Nos va a joder El tema del frío A ver Con una leída Bueno Ni tan mal Me pasa que nos Nos bajó 15 puntazos A ver Con unas 5 O 6 leídas Yo creo que va bien Lo que pasa es que El tema de mentalidad Me va a joder un montón Descansando Subimos apenas Algo Pero No lo suficiente Una más ¿Cómo vamos? Uy Ni tan mal Ni tan mal Creo que con unas 2 o 3 más Me pasa que después de esta No sé si va a querer leer más Porque llega hasta un punto Que no quiere leer más Porque tenemos demasiado Bajo en la mentalidad Justamente lo que le estaba diciendo Vamos a hervir esto ¿Ven lo que le decía? Que justo está la lluvia Pero Como lo tenemos bajo techo No tenemos ningún inconveniente Que no sanos la comidita aquí Además no da luz y todo Super acogedor Mientras no venga ningún firulaya Toca las pelotas Vamos bien Y obviamente Como el piso es de madera Y que no haga fe Que no prenda mecha Y si Prende fuego toda la casa Ok Tomemos esto A lo que pasa es que me sube Muy poco la mentalidad Y vale mierda dormir ahora Porque tengo la fuerza A tope El tema de la energía A ver Leyendo uno más ¿Me alcanzará? ¿O me faltará uno? Si me falta uno Estoy jodido Que seguramente Me va a faltar uno Me va a faltar como dos o tres ¿Me dejará leerlo uno más? No No me dejará leerlo uno más Estamos de mal humor Y como estoy de Es que estoy de comida a tope No No vale la pena gastar ahora No vale la pena No, no, no Vamos a dejar esto De última luego lo guardamos No pasa nada A ver Vamos a dejar Esto aquí Que se haga un tablón Tenemos nuestro changuito aquí Que creo que lo dejé a tope de madera A ver Lo dejamos ¿Qué tengo? Sí Está lleno de troncasos Podemos Llevando a seis Ok Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y despacio que vaya haciendo tablones Que lo vamos a necesitar luego Vamos a vaciarlo más que todo Para el viajecito que nos vamos a hacer ahora Ok, vamos súper lento Pero esto no hay problema Hacemos la voltereta Y vamos rápido Ya está Uno, dos, tres No me deja meter más Llévate esta flecha Esto No sé qué hago con toda esta piedra aquí Pero bueno Ah, cierto Para hacer flechas Me dejará colocar troncos aquí Eh, no, agafé los tablones Ok, talón, talón, talón Esto es fuera Uno, dos Es como seis más Agafarlo Y esto déjalo Esto déjalo, dije Ah, no me deja ¿Cómo que no? ¿No entra un tronco ahí? Sobrado Entra un tronco ahí Ok, este y este Queda un tronco Venga Listo Con esto y un bizcocho ya terminamos acá Esto estamos a full Apaga la linterna Bueno, no Prende la linterna No se ve un culo Eh Me llevo más munición de esta No tengo más flechas, ¿no? Flechas Estamos Pelados Igual me gustaría Llevarme Bueno, pero eso lo voy agafando en el camino Un par de lanzas Tenemos venda Tenemos Bueno, esta botella está vacía Aquí te quedas Tenemos esto, esto Vendas Un par de flechas Munición Y nada más No tengo botiquines Así que Da un poco igual Esto lo agafamos Apagar la luz Ya se está haciendo el día Y vamos a poner en marcha, gente Vamos a ir A esta zona Donde habíamos ido A la estación de policía Que Eh Luteamos una o dos casas Vamos a terminar de lutear Todo este lugar Y de paso Una vez que terminamos de lutear Vamos aquí A conocer este comerciante A ver qué Tool A ver qué encontramos Igual ahora que estoy Haciendo memoria de chiche Creo que en una de esas casas Dejé una ropa De abrigo Que seguramente Me va a venir bien Que es lo que le estoy diciendo Ya estamos en otoño Y ya está haciendo Un grado No sé si en invierno Va a nevar Si llega a nevar Estoy un poco al horno Y ahora Lo que estoy pensando Si nieva Capaz que el agua Va a estar congelada Y se me va a complicar El tema del agua Voy a tener que tratar De agarrar todas Las botellas posibles Y cargar agua Para pasar toda Esa temporada Aunque no creo Que se congele todo ¿No? Bueno No lo sé Bueno a ver Si hay nieve Podría desvetar nieve Para hacer agua ¿No? Posiblemente Bueno no importa Eh Especulaciones Vamos derechito A terminar de limpiar Esta parte Y acuérdense Que aquí en la En la estación de policía Había como dos o tres puertas Lo que pasa Es que seguramente Hicieron spawn Todos los enemigos Y había un huevo Allá adentro Había una o dos puertas Que no looteamos Que estaban cerradas Y no me di cuenta Con la palanqueta Que las podía abrir Que capaz Que hay algo interesante Pero Vamos a lootear Todo alrededor Si después das para Lootear esa parte De la estación de policía Lo hacemos Si no Bueno Da un poco igual Y volvemos otro día Tampoco me quiero Volver loco Ni gastar toda la munición Que tenga O pueda obtener Por dos puertas Que quizás Tengan algo Vamos a poner en marcha Gente Muy bien Muy bien gente A ver Estamos llegando A ver Donde dejo El changuito Lo dejo por acá Lo dejamos aquí Y ahora puedo coger Oh Gracias Dios Lo que si Voy a beber algo Antes Me hice un par de flechas Más En el camino Y dos lanzas Esto déjalo Esto No me interesa En este momento Como estamos Energía Bueno mentalidad Va subiendo poco a poco Me vine Todo por aquí atrás Hasta este punto Y de aquí vamos A limpiar todo lo que podamos O por lo menos Hasta tratar de De tener una buena cantidad de loot Vamos con el Unu Estoy viendo varios zombies En la zona Vamos a la primera casa Y ya estoy viendo Que nos quieren recibir Nos quieren dar Un fuerte abrazo de oso A ver Bueno Ya abrió la puerta Claro Un brazo menos Dale cabrón Terminado Te Morite Gracias Viene alguien De momento Nadie se percató De momento A ver Que tenemos aquí Una zanahoria Bueno Comida podrida Nos va a servir Luego para el tema De Cuando hagamos Nuestra huerto Va a servir Para eso Para hacer La solución nutritiva Que sería como Un tipo fertilizante A ver Cajas de herramientas La verdad De momento Esto no necesito Esto tampoco Lo tengo Esto lo tengo Así que De momento No Comida 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 Nunca Vine mal Además Tenemos bastantes Latas Pero Se están echando A perder Como no tenemos Ningún refri Todas estas Están ya Media caducadas También No tenemos Ningún refrigerador Que las mantenga Damos un poco El horno Pero bueno Ni modo Luz de hombro No me interesa Esto si Sastre volumen 1 Ya lo tenemos Esto si Por supuesto Que prácticamente Muchas cosas Lo pide Verás Más munición Ahí tenemos Una caja fuerte Guantes No No me interesa Ya tenemos A ver Primero La mesita de luz Ok Aceite de pistola Colocamos La barbeta Y forzamos Ok Las armas Si me las voy a llevar Porque eso es lo que Le voy a ir entregando A los comerciantes Para subir la Reputación Total En casa tenemos Y que sean repetidas No me Molesta No viene ninguno ¿No? O las dudas No me molesta Que se repitan Justamente para eso Para entregársela A los comerciantes Y aquí No pinta Que haya Mucho más Ok Vamos a dejar En nuestro Carrito del super Por supuesto La mayoría De las cosas Y nos vamos Petados Vamos Tranquilanga Ok Allá hay dos Acá en el motel Puede llegar a ver Algo interesante Lo que pasa es que Debe haber un huevo De zombies Ya estoy viendo Varios Hacemos ruido Gente Hacemos un poco De ruido ¿Por qué no? Total Porque hay muchos Por acá Y voy a estar Tres horas Limpiando Con 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 la lanza Bueno Vaya F Con el largo A tu casa Buena chona Recarga ¿Qué pasó? Ay no me digas Haga fe mal La munición Joder Bueno menos mal Que tengo un par De flechas Todavía Hacemos la Foguita Vamos cabrón A ver si te morís De una Puñetera vez Bueno Por lo menos La mayoría De los que estaban En la calle Que nos podían Llegar a tocar Las Pelotas Ya lo limpiamos Así que No me molesta Vaya F Con el tema La munición Agafé mal Pero esta No era la 44 ¿Estas qué son? ¿Y esta munición? Ah Si Mierda ¿Y por qué no disparó? No sé por qué No disparó Buah No importa Pensé que había Agafado mal No, no, no Ah Bien, bien Bueno Ya más o menos Limpio el panorama Más o menos Me parece que hay Muchos más todavía Por lo que estoy viendo Hola muchacha Uh Pecho Ahí en todo el pecho Esa A tirar a cualquier lado No me quedan Muchas flechas Y acá hay unos guantos Más A ver Vamos un poco más El ruido Cargue el soldado Nada No me toques Tus manos sucias Viene uno por allá Y ahí De momento Los últimos dos Bueno Por allá atrás También viene otro Es una pena que no haya Primera persona Sé que Si apuntamos dos veces Podemos Tener esta visión Como si fuera Primera persona Pero es lo único Sería guapo Que se pudiera poner Primera persona Por lo menos Para el luteo De Adentro de las casas Se me hace mucho más cómodo Que en tercera persona Tercera persona En aire libre No hay problema Pero adentro De los espacios cerrados Bueno Y siguen saliendo Por todos lados Vaya F Ok Me estoy Comiendo la munición Pero no importa Quiero limpiar esta parte Y no quiero que me toquen Las pelotas Quiero hacerlo tranquilo Bueno Tampoco es ver tanto Ok De momento Creo que vamos a poder Hacer esta parte Tranquila A ver Dame La lanza Por las dudas A ver ¿Qué tenemos aquí? Naranja y media Ok Uh Choque esta militar Venga Y eso ¿Cómo se percute? Defensa Velocidad menos uno Resistencia al calor Menos treinta Esto No Pero acá dice Resistencia al frío Siento veintiuno Ah no Al calor Perdón Perdón Al frío va bien Al calor Es el problema Bueno Ya tengo una chaqueta Para el invierno Así que Easy Guantes Pues no Ya tengo Nice Ok Esto es una de las cosas Que quería encontrar Algún abrigo Antes de que arranque El invierno No sé si será el mejor Pero Mejor que ir andando Que andando En cuero Es Ahí mostrando Todos los pectorales De Macho alfa O sigma Ok A ver A ver Algún libro aquí Tema eléctrico Please Puñetera Librería ¿En qué tenemos? Ingeniería Volumen No me cago En tu hermana Ok El pepinazo Que luego No vamos a hacer Un estofado De verduras Ok Comida Agua Todo nice Por aquí Oh Un vinito Que me va a venir De perlas El vinito Luego Para seguir estudiando Me va a subir Un poco la mentalidad Me pone Me pone alegrón Por así decirlo El pitilio También Esto me sirve Un montón Los cigarrillos Para el tema De mentalidad Te sube Más treinta Eso cuando leemos Viene de perlas Ok La batería Esta No De momento No Y no hay Mucho más Ok Segunda casa Nice Ahora No sé Si meterme En el motel Voy trayendo El cajito Y tratando De limpiar Todo lo que queda Aquí Que creo Que no hay Mucho más Porque creo Que aquella casa Ya la luteamos Esto me lo llevo Primero Lo primero Guardamos Todo esto Que no lo vamos A utilizar De momento Esto de nueve Ok Esto también Tómate Un traguito Para refrescar La garganta Perfecto Yo creo Con esto Puedo colocarla Aquí No Tampoco La tires Al suelo Cabrón Ok Y Ya está Ok Bajamos Nuestro changuito Creo que Aquella casa Ya la luteamos Y si no la luteamos Ahí 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 Creo que sí Gente Y el motel Entramos en una parte Y nada más En un En una de las De las partes Traseras Creo que luteamos Dos o tres Cajas Y nada más A ver que tiene Esto aquí Ramientas A ver si alguno Me da Un kit de preparación Para el vehículo Bueno Bueno Esto me viene Perla Porque ya no Tenía más Cuando tengamos Paludismo Nos va a salvar El culo Vamos a pegar Un pequeño Vistazo Así rápido A ver Seguramente Ah Mira Me dejé La mochila Esta También Ahí se Escuchó Un zombie No me toques Los ciruelos Es este No se Escuchó En la parte De atrás Como si estuviera Golpeando algo En la parte De arriba No Están golpeando Pero no sé Si Aquí atrás O en la parte Superior Creo que en la parte De arriba Si si Seguro En la casa Es Ahora En que En que lugar Está Y ahora Andas a ver Que dejé En este lugar Porque te sale Para lootear Ahí viene Te sale Para lootear Nuevamente Y no sabe Y tenemos Todo como si estuviera Para lootear Pero va a estar La mayoría vacía La otra lanza Venga Ahora andas a ver Que hay Que no hay Claro Todo esto Lo que es cocina Y esto seguro Que está looteado Habré dejado Quizás Algún arma Quizás Por tema Despacio Pero después Bueno Esto Esto me lo llevo Que para preparar El tema De las armas Viene bien Ahora andas a ver Que está looteado Y quién Mira el gorrito Bueno Podemos Podríamos Darlo A los vendedores De última Mira Pantalones de algodón Esto Resistencia Al frío Más 30 Y a comparación Del que tenemos No El que tenemos Nosotros mejor Pero no importa Lo podemos llevar Para donar Y mejorar La reputación Especialmente Justo con la Con la vendedora Que tenemos ahí Al lado de casa Que nos puede dar Nos puede enseñar El tema de Electricidad Pero creo que eran Entre 20 y 25 puntos Era No recuerdo bien Así que hay que Darles varias cosas Las armas Sé que sube bastante El tema de ropa No tengo ni idea Y las otras Shit que podemos Encontrar Medio como que Me Está bloqueado Vamos a hacer La palanquita A ver Ok Dibujos De arco De metal Venga A ver Que por acá Naranja Media Narinas Último cuarto Porque la parte De la cocina No la voy a ofrecer En la cocina Siempre Tenemos tema De comida Y eso seguro Que me lo lleve Todo Así que Aloha Muchacho Nos vemos Es una pena Que no me puedo Llevar la mochila Así la La cargo Y la La vendemos Hacemos trueque O lo que sea Pero En esta Si creo que había A ver Como estoy despacio Estoy bien En esta también La habíamos looteado Pero creo que acá Si dejé un par de cosas Un par de libros Igual que el anterior No sé Que dejé Que no Mira Esto me lo llevo A ver Luteo por lutear Pero aquí en la cocina Seguro que no hay nada No Aquí seguro que no El tema Son los demás Armarios Que pude haber Dejado revista Pude haber dejado Cositas como La que agarramos Vecían Que no la llevé Porque no era interesante En su momento O por tema de espacio Pero la comida Siempre Trate de hacer El hueco Para llevarme Así que En las cocinas En estas casas Que ya looteamos Ni me molesto Bueno Gofito de lana El gofito de lana Puede ser que Para el invierno Me sea mejor Que el que tenemos Posiblemente A ver Que aquí Nada Aluminio Partes simples Mira esas cositas Más que mal En la mayoría De los crafteos Te lo piden Así que Las cajas De famintas Quizás Te la puedan Te la puedan Tomar como forma Para Bueno Las luces Estas También ¿Por qué no? Ok Esto está Todo bloqueado Aunque ya Lo hemos Looteado Antes Pero bueno Mira Dibujo De equipo De reacción Química Avanzada Eso No recuerdo Nada ¿Y esto qué es? Pepita de plata Van Todas las puertas Bloqueadas La palanca Se me va a hacer Mierda En cualquier momento Y esto es uno solo ¿No? Sí Nada Esto Chaqueta Con capucha Esta creo que Resistencia al frío Creo que es mejor Que la que tenemos Obviamente Esta me la llevo Las zapatillas Son las mismas Que tenemos Pero me las llevo Las que son gratis Se os reventó La palanca Me alcanzo Para abrir El baño Nomás A ver si hay algo Interesante Bueno Gracias Ya estas puertas No las vamos a poder abrir Porque seguro Están bloqueadas Con la broma El personaje Ya está cansado Ya me está saliendo El simbolito Del rayito Ahí De la energía Y este también Está chapado ¿No? Sí Ok Quedaría un piso Pero no sé Si Dejé algo Por aquí Volumen Mirá Volumen 3 Desastre Tenemos el 1 Y el 2 Este me va a venir De perlas Luego Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Ahora Para tener algo Para darle al comerciante Que nos desbloquee El punto ese El puntillo ese Que necesitamos Esto me lo llevo Esto también La fibra te la regalo Esto me lo llevo Y Esto es munición Venga Y este libro No vale No Ok Quedan dos puertas Pero ni modo ¿Qué hora es a todo esto? Ya se va a oscurecer Estamos un poco petados Y el gafito Creo que no va a aguantar Mucho más A ver Vamos a colocar Las cosas chicas Porque si colocó La campera Y eso En Dos segundos Se peta Y ahí quedó Más treinta Es resistencia al frío Y el pantalón que tenemos Es cuarenta y pico Este es cincuenta Y este Es cuarenta y cinco Es un poquito mejor Este para el frío Un poquito mejor Y las botas estas Resistencia al frío Diez Y las zapatillas que tenemos Seis Son mejores Para el tema del frío De momento No estamos en frío Absoluto Estamos en otoño Pero bueno Ok Motel O la choza aquella Igual Ya como dije Estamos petados Lo último Que vamos a lootear ahora ¿Cómo estoy Energía? Treinta y uno No estoy para allá Tampoco Munición Aquí tengo Tengo siete Y doce Diecinueve No puedo lootear de aquí Especialmente por esto Estoy hablando Abriendo los autos Que te dan Los materiales Esto para hacer lingotes Y la parte trasera Bueno Lo que te pueda dar Menos veinte Y la mochila que tenemos Creo que es la misma ¿No? Sí Es la misma Pedazo de mochila Qué pena Que no la podemos llevar Gente Una molestia eso Esto me lo llevo La batería La dejamos Bien Más munición Perfecto Ahora sí No quisiera disparar De noche Porque no veo Un culo ¿Qué le pasa Al auto este? Mira todo Estaba tuneado El auto Con todos los colores Ahí En el motor Y este también No me percaté De eso ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Debe ser algún Efor Mira Culate de su fusil Esto también A ver si me alejo Ven Hace todos esos colores Si me acerco Desaparece Qué raro No sé si ahora Por la noche O O en general Lo está haciendo ahora Aquí no hay nada Bueno ¿Entramos? ¿Puedo entrar por aquí? Y esto es como Un Ecopador Aquí obviamente Va a haber comida Seguro Porque esto No lo luteamos Tiene que haber Un par de latillas Ahí Ñami Ñami Bueno A ver Está más pelada Que la casa Del vecino Ok Ahora sí Hay que quejarse Para que te dé algo El que no llora No me ama Dicen Joder Bien 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 Ok Algo de comida Y esto ya Tira para la parte De atrás No hay mucho más En esto A ver Vamos a la siguiente Aparentemente No hay zombies Dentro Aparentemente Bolso militar Que ya lo vimos La vez pasada Y tenía Puta madre Que se abrió sola La puerta Me dio un micro infarto Este Que vimos que tenía Menos espacio Que el bolso Que tenemos en este momento Así que Como dije Es una pena Que no la podemos llevar Que se yo En la mano Por ejemplo Nos reduce velocidad O Nos limita El uso De ciertas armas Estaría bien Pero no No te deja agafarla Directamente Te dice No, no Te jodes Y ya está Ok Más gojitos Espero que esto valga De algo Para el tema De Bueno Esto siempre llevo Para el tema De De trueque O Subir puntos Con el comerciante Las linternas Están bien Ok No hay nada Siguiente Ok Son habitaciones De espejo Una igual Que la anterior El mismo bolso Que teníamos Al principio Pinta que no Vamos a encontrar Mucho loot En estos lugares En el primer motel También No encontramos Mucho Encontramos Ciertas Habitaciones Con munición Eso sí Pero después Estaban Medio Pelados Y esto No es la excepción Encontramos Mochilas Sí Pero Mochilas Nada más Bueno 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 A ver Chaqueta Ni tan mal La cosa es que Ya estoy Ya estoy Petado Despacio No quiero más Ropa tan grande Que no me sirve En este momento Ok Se me acabó La linterna Me cago A ver A ver Si encuentro Alguna Pipa Loco Una pipa Una Una pila Lo bueno es que Más o menos Se puede apreciar Lo malo es que Youtube oscurece Más el video Y así que Menos se puede apreciar Uh ¿Y esto? Chaqueta de plumas Ni tan mal Pero no No A ver esto Una pila ¿Alguien tiene pila? Bueno Un vinito Un totín Ok Son todas las habitaciones Exactamente Igual Una Una con la otra Son todas iguales Zapatillas Ni modo Y al comerciante este Que dije que iba a ir Me parece que lo vamos a dejar Fue vista Esto me va a servir Este Porque estoy muy cansado Necesitamos llegar a base Para descansar Sí Oh sí Perzo militar Puertas locas Del edificio Este Están encantadas Uh Qué guapa Qué chula que está No No entra No entra Bueno F Algo de tela A ver aquí Uh Esto sí viene Tensión para 9 milímetros Y Queda esta Y una más Bueno aguante No puedo vender Ya no tenemos espacio Gente Ya no tenemos espacio De nada Solo estoy looteando Para ver si hay algo interesante De última lo cambio Pero ya no tenemos espacio De nada Munición Ok Ok A ver Esto se queda Por supuesto La munición es mucho más valiosa Que una efemera pulgosa Ok Una habitación distinta No puedo creer Oh Un cerafete Perfecto Perfecto Esto lo llevo Esto también Y no hay más Listo Adiós motel Adiós motel Y adiós Pequeño Pueblucho ¿Dónde está El changuito? Ah ya lo dejé Ok Estamos a 14 De energía Mierda A ver Recuperación de energía Más 6 Podría salpame esto Pero lo que pasa Es que no sé Si me va a agafar Paludismo Tenemos aquí uno Pero tengo justo uno Y utilizarlo así Sediento mentalidad A ver Porque creo que no voy a llegar Con esta poca energía ¿Me agafó paludismo? No 28 energía Nice Ok Porque encima Acuérdense que no podemos Coer con esto Tenemos que ir a paso Normal Voy a alejar un poco La cafetera No quiero pasar ahí Por la estación de policía Porque hay un par De zombies ahí afuera No quiero que me toquen Los ciruelos Aquí en los graneros Estos creo que Habíamos luteado Y habíamos dejado Un par de cosas Pero ya no tengo Más espacio Ya estamos Petadísimos Así que Vamos a hacer lo siguiente Vamos para casita Vamos A descansar Vamos a comer Vamos a ponernos Bien a full Y vamos Para el vendedor Este que está cerca De base Que les dije Que si le vamos Donando cosas Vamos subiendo Puntos de reputación Con él Y a ver Y a ver si nos Desbloquea El primer tier De electricidad Lo que no Fue acuerdo Es lo que les dije Si es entre 20 O 25 puntos Está por ahí Pero no importa A ver si le damos Un arma Y un par de mierdas Que estamos llevando En este momento Yo creería Que vamos a tener Bastantes puntos Creería Espero Así que nada Vamos Derechito a casa A descansar Bueno gente Ya estamos aquí Está cayendo La de Cristo Ya hemos descansado No hemos recuperado Perfecto Ahora Diálogo Quiero hacer un trato contigo Y esto es lo que tiene De momento Adrenalina Un par de cositas Nada interesante Lo interesante Tengo una cosa Buena aquí para ti Crecimiento de felación Le damos el arma Nos da 29 puntazos Por supuesto Donar A ver Y ahora Quiero aprender Una habilidad contigo Quiero aprender Esto Neutrificación Me imagino que es Para el nivel 1 Necesito 20 20 puntitos Ya tenemos 29 Para el nivel 2 40 O sea Y gasto Esto Si Lo tienes dominado A ver Eh 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 No me dio un punto Me cago en la puta Me dio una parte Bueno A ver Sabemos que las armas Tengo aquí dos Una me voy a dejar Por supuesto Eh Que más Estas no Estas las voy a cambiar Por las que tengo Las tengo en Ya están medidas F Así que esta me equipo Eh Satre nivel 3 No Esto para dar Esto para dar Y la mayor Bueno Esto también Las luces Y toda la mayoría De mierda Que tengo aquí No Deje algo en base Pero tampoco todo A ver Tengo algo para ti Esto me da algo Me da 8 puntos Esto 13 Ni tan mal Un arma más 40 Este chaleco No se si darlo Porque es un poquito mejor Que el que tenemos Para el tema del frio 52 Las luces 60 Eh 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 Las luces dan bastante Eh 90 Vaya Timo Como me jodio ahí Los gorritos Dan algo No dan nada Los gorritos Dan una mierda Igual te los dejo Porque no No los quiero Los donamos Eh Pantalones cortos Uno Uno Me los llevo Porque me va a servir Para el tema del verano Y esto Cuanto me da 23 Lo voy a donar Porque necesito puntos No más Por otra cosa No Ah y esto A ver La caja de herramienta Tampoco es tanto Eh La zapatilla 50 Esto 91 Ni tal mal Guantes Dos puntos Y ya estamos ahí Aquí tenemos un gorrito más Que los gorritos no Ah bueno si Ese me dio un punto Donar A ver La comida Solamente por casualidad Cero puntos Tocadme las Pelotas Ok cancelar Ok ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos 100 Ok Aprender habilidades No sé si poner nivel 1 De nuevo ¿Y pongo? ¿Este? No puedo Tengo que aprender el 1 Si o si El 2 Tampoco A ver Ahí Ay casi Bueno Igual Lo tenemos Gente Igual lo tenemos Igual lo tenemos Nice Ahí si tengo un punto ¿No? Sí Tenemos ¿Cuántos me quedan? 60 puntos 40 Y ya estoy ahí Pelado No sé si No sé si Dar star match Creo que tengo Una en casa Creo No estoy seguro Pero Ya que estoy Se quedan muchos puntos 55 Donamos Aprendemos Ya creo que con eso Tengo 2 puntos ¿No? Ay no me jodas Mirá Le faltó una teta Le faltó una teta Me quedan 35 puntos 35 ¿Y qué puedo dar? A ver ¿El libro te da algo? 10 Ni tan mal Listo Ya tenemos 2 puntos Nice 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 Vámonos para casa Vamos para casa Ya tenemos gente Suficiente Para aprender Esto Banco de Acciones químicas Que bueno Aquí hacemos Alcohol y pólvora Mucho no hacemos Esto no lo puedo hacer Porque no tengo Tema de medicamentos Tendría que ir A otro vendedor A ver como es El tema ese Lo que pasa es que Ya no tengo Muchas cosas Para donar Ingeniería Y sastre Nivel 2 Esto Lo podríamos llegar A hacer Esto Nivel 2 Ingeniería Nivel 2 Esto lo podemos Hacer Baterías Y de aquí Podemos hacer El generador Mecánico Nivel 4 Mecánico Como estoy Ah no Me falta un poco Para el nivel 4 Porque si no Podríamos hacer esto Me se ha mecanizado Y aquí me desbloquea Un montón de cosas Pero bueno No importa Aquí podemos hacer Estación solar Lo que pasa es que no De momento no lo puedo hacer Porque necesito El tema eléctrico Al 3 Pero no importa No importa A ver Yo creo que Con crear esto Ya puedo Llegar a empezar A subir cositas Encima podemos poner Lámparas En nuestras casitas Podemos tener luz Interruptores Generador térmico Candelabro Luz de calle Ingeniería Bueno Esto tampoco Lo puedo crear Esto no Esto sí Esto sí Esto me faltaría Un mecánico Nivel 4 Nada más Esto creo que es Invernadero Agricultura No tenemos Esto tampoco Lo podría llegar A crear Para crear El generador Vaya putada Vaya putada Y por lo que estoy viendo Aquí el refrigerador Por más que lo desbloquee Lo tengo que desbloquear ¿No? Pero por más que lo desbloquee Necesito Sí o sí El dibujo Por suerte Lo tenemos en casa Pero si no tenemos El libro Para crearlo Aparte de los puntos Necesarios No lo podemos crear Vaya mierda Eso eh Horno eléctrico Mesa química Equipo farmacéutico Núcleo de pozo de petróleo Esto es lo que necesitamos Para desbloquear Los pozos de petróleo Tenemos que ver Agricultura Necesito algo de agricultura Y tema de medicamento Urgente Así podemos hacer Plantación Y empezamos a hacer El inhibidor este Pero bueno A ver Ahora vamos a casita Vamos a tratar De crear esto 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 no lo puedo crear Esto tampoco Y esto tampoco Bueno Podemos crear Dos cosas aquí Y aquí Que a ver El alcohol Y esto Salitre Que vaya Desfase ahí El dibujo Consumo de ejercicio Yo creo como que Está buggeado Algunas cositas Por eso salen Los colores Esos varos Y demás Ven por ejemplo Para hacer el botiquín Necesitamos alcohol Sí o sí Lo que pasa Necesitamos desbloquear El tema de medicamentos Pero aún no importa No importa Vamos bien Vamos por buen rumbo Lo importante Es que ya desbloqueamos El tema eléctrico Hasta podemos Hacernos luz En casa Que a la noche No se ve un culo Lo que pasa Es que necesitaremos Algún tipo de generador Pero poco a poco Hoy vamos a hacer Un par de mesas Así que nada Vamos derechito Para la casa Vamos a dejar esto Y vamos a empezar Espero tener material Suficiente Para poder craftear Las cosas A ponerse en marcha Muy bien A ver Uff Respetado Pero de momento Lo voy a dejar Primero lo primero gente Desbloquear cositas Necesito Para La mesa química Necesito Tres vasos Uff Vasos Y para vasos Necesito desbloquear esto Que necesito Caliza Ok Esta mesa No la puedo desbloquear F Esta si Componente eléctrico Bueno Esto no es Mucho inconveniente Venga Desbloquear Perfecto Ahora Motor Oh Oh casualidad Tengo un motor Que me traje el otro día Ok Con casualidad Tenemos justo un motor Aquí Para el generador De combustible Venga Ahora Esto no lo puedo hacer Esto no lo puedo hacer Las luces Si necesito cable Y cable O sea necesito 6 de cable Cable tengo algo Pero no se si suficiente Aquí tenemos 9 Por su pollo que si Como que no A ver De aquí Aquí Ah no Dice nivel 3 Ley mal Esto no Y esto tampoco Pues bueno Estas dos cosas Desbloqueamos Ahora ¿Quién me pide Para crearlas Síntesis El generador Generador De combustible A ver A ver A ver A ver A ver Y como creo Un generador De combustible Me toque los huevos Primero vamos Con la A ver Esto ¿No? Parte Establas Inversor Inversor ¿Y de dónde sacó eso? Para 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 Acá hay un Par de cosas Que no estoy entendiendo Inversor A ver De estas mesas Nada Inversor Hay algo por aquí Que se llama así Tengote de plata Vaso Cemento Aquí no hay nada Aunque se llame así En alguna de estas mesas Podría llegar a crearlo O lo tengo que Encontrar Quizás Claro Porque no lo puedo No lo puedo crear Oh vaya mierda Holy shit No lo voy a poder crear Gente Componente Tenemos Parte Tenemos Tal vez Tenemos Cables Bueno Veinte Caja de herramientas Tenemos Pero Inversor ¿Qué es eso De inversor? No sé ¿Qué es eso De inversor? Papá que lo tengo Que encontrar En algún lugar Esto lo voy a colocar En la parte superior Por lo menos El plano Lo podemos ir colocando Vamos a dejarlo aquí Y el generador También Ahí mismo Ok Cables eléctricos Componentes Claro Lo que pasa Lo que pasa es que No tengo eso De inversor No sé ¿Qué es eso De inversor? Y esto Generador De combustible No sé Si lo tengo Que encontrar O lo puedo Crear aquí Pero al no Tener inversor Estoy En la F Total Me cago En su Puta madre No, no Agafarlo No Agafar Todas las mierdas Que hay aquí Aquí tenemos Más cableado A guardar Todo este loot Meframiento De preparación Pareciera como Si fuera esto Pero no es esto Tampoco Inversor ¿Qué? Cojones Es eso Gente Vaya mierda Pensé Que íbamos a tener Deja esto Pensé Que íbamos a tener Algo hoy Y al final F A ver Que hay aquí Esto también Y esto también Tema de comida Deja las latas El pitilio La botella El pepino El pan Esto también Nada más Aquí deja esto Y esto Me llevé una comida De perrete Ahí Vaya F Gente Necesito mucho más Mucho más Qué putada Pensé que ya Por lo menos Teníamos algo Del Tema eléctrico Algo nuevo Pero no Cali Me van a faltar Me faltan Tableras Me falta La caja de famientas Caja de famientas No me preocupa mucho Porque si no tengo aquí Aquí en el granero Deje una Cuántas Por lo menos Seis o siete Así que eso No me preocupa De momento Esto lo dejo aquí Esto también Vaya F Y deja esto Esto y esto Ah Para Caer algo más Esto es para el tema De preparación de armas Y munición Así que lo guardo aquí La revistita Para subir el tema Del Justamente la mentalidad Que está un poco baja Y no hay más No tengo más Vaya Shed Vaya Shed Ok No lo vamos a poder crear Bueno Pero por lo menos Los planos Ya los tengo Eso es lo Lo más importante Lo más importante Y lo más difícil De obtener Ahora ¿Cómo estoy? Estoy un poco En la shed de agua Había guardado Alguno vacío ¿No? Pues parece que no No tengo aquí Ah sí Este Y esto No este tampoco Dejalo Esto está vacío Esto está vacío Este lo vamos a beber Vamos a llenarlo ahora Vamos a purificar el agua Esto déjalo aquí No hay más nada ¿No? No Estoy tentado a ir Al Esto fue cargarlo Al vendedor Al primero Que encontramos Porque no sé Realmente De qué Qué puntos Te puede dar Y a este Que al final Dije que iba a ir Y no No terminé yendo Porque estaba Petado de materiales Estoy tentado En ir Gente Algo de comida Esto es muy buena Vamos a hacer esto De momento Ya que tengo Famitas Colocamos esto Vamos a purificar El agua Lo que pasa Que tendría que ver Qué le puedo llevar A los vendedores Especialmente Tienen que ser Tema de armas Este En la estación de policía Quedaron unas cuantas armas No las recogí Porque era todo repetido Lo que ya tenía Lo que pasa es que Tendría que limpiar Todo el lugar Seguro de nuevo Esa es la putada Esa es la Gran putada ¿Me está comiendo algo? Mientras esperamos Que se purifique El agua Vamos Como tarda ¿No? Quedaría esta Esta, esta y esta Limpiamos Esto aquí Bueno Pero por lo menos Ya sabemos Como Poder llegar A obtener Quitando el tema De los puntos De los libros Perdón Podemos obtener Puntos de cierta Clase A través de los Vendedores Me parece que tenemos Que donar Y darle bastantes Cositas Aquí tema de armas No tengo nada Repetido Y es más El arma Que pensé que tenía No es No es En la 44 La vendimos Era una 9 La que tenía aquí Vaya mierder Esto si Llévatelo Holy shit A ver Las culatas Y todo esto Me dio Unos cuantos puntos Lo que pasa Que no sé Cuántos me va a dar En los otros vendedores Ese es el tema Ese es el tema Ahí el tema La cuestión Una scar 516 762 A ver Que tengo 762 Lo que más tengo Es de eso Y de escopeta Después tendría Algo de aquí Muy poca De 9 Muy poca De 44 Bueno De 44 Aquí tengo más Pero 762 El Estas dos Esta de 9 Tengo muy poca Esta la podríamos Quemar Esta de 9 También A ver Para qué quiero Tantas armas Si no las voy a utilizar La verdad Bueno Me podría dejar La pistolita A ver Esta pega 25 40 Y 35 Lo mejor Esta y esta Me dejo Ya que estas Tres usan 9 Estas utilizan Distinto Así que no Esto Culata Subfusil De francotirador De subfusil Me la voy a dejar Esto 762 Esto cargador Para 9 Me da igual Compensador Me da igual Esto también A ver Esto lo podría dejar Lo que pasa Que no sé Cuántos puntos Me puede llegar A dar esto Los libros Bueno a ver Había libros Que si me daba Me dio Bastantes puntos Ahora que lo estoy pensando Lo que pasa es que no tengo Nada repetido Ahora que estoy Tratando de Hacer memoria El chiche No tengo ningún libro Repetido Aquí No Metalurgia Nivel 1 y 2 A ver Me podría dar Un poco igual Eso Pero si Muero Ya tengo Las Dibujo De horno eléctrico Grupo solar Refrigerador Tractor de aceite Refrigerador Dibujos Aquí tengo Uno Repetido Generador Térmico Que lo que desbloqueamos F100 De máquina De coser Revista Sastre Nivel 3 No tenemos Mucho para entregar Obviamente Podemos encontrar Algo en el camino Pero Y también Me debería llevar Un arma Por supuesto Vamos a llevarnos El 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 arco Y esto lo voy a dejar Me llevo esto 762 Es no Si Me llevo esto Cargamos Ahí va Ahí va Ahí va Lo ponemos full Como estamos Tema de energía 92 El tema de agua Estamos un poco en la jet Vamos a ver un poco más Estoy a full prácticamente Tema de comida Energía Y demás Voy a aprovechar Voy a cargar Una vez más Esta botella Así Purificamos El agua De paso Hacemos Una comidita Más Como para tener Y vamos a Un siguiente comerciante Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Colocamos estos palillos Esto que se vaya haciendo Con la broma Vamos subiendo Un montón En tema En falta de agricultura Y medicamentos No más gente Pero con la broma Ya subimos Un montón Las cosas Y jugando En permade Así que vengo Zafando Como los dioses En el video pasado Zafamos Realmente De milagro Con el bicho Ese que encontramos Ahí en la parte De la zona De las fábricas Que le di Como 20 disparos Y el cabrón Nunca terminó De morir Por suerte Perdió el agro Y Pudimos escapar Si no Estaba en la F Bueno Vamos a descansar Y vamos Vamos a uno De los vendedores Gente Vamos a alguno De los vendedores Después No sé Si llevarme Este está más cerca Que este Obviamente Después No sé Qué hacer Los demás Están muy lejos Están muy lejos Estos dos Son los más cercanos No sé No sé Qué hacer Por dónde Pasar Para obtener Algo A ver Podemos hacer Así Esto ya Lo vimos Pero aquí En la parte De atrás Pareciera que Hay algo Podríamos tratar De lootear Eso A ver Si encontramos Algo Como para Darle a este Comerciante Si es que Tiene puntos De algo Que me interesa Claro Obviamente Si no No A ver Vamos directamente Al comerciante Mejor No voy a llevar Nada No voy a llevar Changu Ni nada Si voy más rápido Y vemos Qué habilidades Te puede desbloquear Si tiene algo interesante De última Voy aquí Y agarro Lo más interesante Que me pueda dar Puntos Entre armas Y demás Y venimos Y lo comerciamos Y a ver si Podemos subir Un punto En tema de medicamentos O agricultura Que me sería Muy útil La verdad Si, si, si Bueno Ya estamos preparados ¿Qué hora es Todo esto? 11 de la noche En otoño Menos 3 grados Pero vamos bien Vamos bien equipados Estamos bien Bueno A ponerse en marcha Y vamos a Conocer al Nuevo vendedor Gente A ver Qué habilidades Podría llegar A desbloquearnos Muy bien Gente A ver Estamos llegando Al siguiente vendedor Este es mucho más grande Que los otros ¿No? Tiene antena Directivito Del cabrón Que no hay un amigo cerca Veo que hay un montón De materiales Aquí para farmear Hello my friend A ver Primero Quiero ver Qué tiene Uff Encima este Vende armas No creo que le valga Mucho las armas Que le done No creo Y a ver Qué habilidades Podemos aprender Quiero aprender Metalurgia Y medicamentos Medicamento Tiene el loco Este Tema de medicamento Medicina No me vendría mal No me vendría Nada mal Para hacerme Los botiquines El tema Justamente De esto Del paludismo No me vendría Nada Nada mal Y después Qué más puedo desbloquear Con tema de medicamento Aquí no Aquí no Aquí tampoco Esto no Esto no Lo que más me conviene En tema de Por medicamentos Es eso Y aquí Obviamente Esto es ya nivel 4 Para el tema Aquí Bloqueador del virus Son para las únicas Dos cosas Realmente Hasta aquí Ya me convendría Más agricultura Así creamos Invernadero Esto me falta Me falta mecánico Mecánico Me falta Para desbloquear Esta La mesa Mecanizado Falta mecánico Mirá Estación de almacén De agua Mirá Podemos hacer Baterías Es herramienta De perforación Sello de la máquina De escape Y esto Qué cojones Aquí tenemos Aquí tenemos Un pozo Filtro Purificador De agua Ducha Nos podemos Hacer ducha Gente WTF Nos podemos Hacer ducha Qué guapo Aunque aquí Esto es el tema De regulación Química Para hacer Petróleo Y demás Lo que no estoy Viendo Por ningún Lado Es El Aquí este De reparación De vehículos No lo estoy Viendo Por ningún Lado No lo podemos Crear Nosotros O sea Lo tenemos Que encontrar O alguna De estas Mesas Lo trae Por defecto Para crearlo No lo sé No lo tengo Claro Igual esta mesa Por ejemplo No la podemos Crear Necesitamos El plano Este Necesitamos El plano Por más Que la desbloquemos Necesitamos El plano Vaya Mierda Esto También Prácticamente La mayoría De las cosas Estoy viendo Que necesitamos El plano De invernadero Bueno En este No Pero me falta Electrificación Nivel 3 No tenemos Con suerte Al 2 Lingote De acero Tela fina Y lo otro Que necesito Para crear La mesa Esta Que me pedía Esa cosa Rara Tampoco La podemos Crear No lo veo Por ningún Lado Bueno Ok Tenemos El vendedor Este Tema Medicamentos Tenemos What Ah Tenemos El que tenemos Al lado de casa Que es tema Eléctrico Ahora necesitamos Encontrar El que es tema De De agricultura No sé Si este Será tema De agricultura Ya que estoy Aquí Podría ser así Podría ir No En vez de Volver Toda esta parte Podría ir Todo recto Más que todo Para ver No sé Si podríamos Llegar a desbloquear Algo Pero por lo menos Para ver Gente Eso Ya lo necesitamos A ver Urgente Como lo podríamos Llegar a desbloquear Tema eléctrico Ya está Dentro Todo solventado Falta ciertas partes Para crear Las cosas Que desbloqueamos Pero Por lo menos Ya los puntos Los tenemos Mucho más fácil Ahora Un tema médico Sabemos que lo tenemos En este Me faltaría El tema de agricultura Y ya tendría Todo Ya tendría Si me faltaría eso Agricultura Y medicamento Que lo tenemos De este Que ahora no vamos A gastar en nada De él Y ya tendría Puntos en Todas las habilidades Me la juego Por este vendedor A ver Que Que sea de agricultura Esperemos Así que vamos A ponerlo en marcha Por lo menos Para ver Como estoy En tema de Esto es agua limpia Si Bueno En tema de De más mierdillas Estamos bastante bien A las malas Me falta Lutear esta parte También Me falta Lutear esto Y una parte De esto A las malas Y estamos muy jodidas Volvemos Bueno Pero creo que eso Ya para el siguiente video Porque va un montón Pero por lo menos Llegar al vendedor Y ver Que tiene Si, si, si Vamos a hacer eso Así que Pónganse en marcha Ok Gente Estamos llegando Ya estamos En invierno Mientras estaba viniendo Encontré Uno o dos vehículos Los luteamos Ahí encontré Esto Y un par de Fesetillas Motor Tema de combustible Y Estaba cayendo Algo de nieve Pero no se había puesto Todo blanco Y bueno Mientras estaba pasando El tiempo Se cubrió todo Lo guapo Que vamos dejando Vamos dejando Bastro en la nieve Está chulo Está chulo Me gusta Bueno Ya estamos en el vendedor A cruzar dedos De que sea De lo que quiero Sastre Y fabricación de armas Mierda No es Siento Igual que tenés Polas dudas Esto tiene animales Un pitilio Dibujo de arco De metal Ya lo tengo Así que Lo cambio Por esto Por esto Que me sirve Los animales De momento No podemos tener Ningún tipo de graneo Ni nada Pero No sé si lo podemos Tener así Guardado Debe pedir un montón Esto Un cerdete También Los animales Piden un montón No No voy a cambiar Por tampoco Vaya Lástima Gente Que no sea El vendedor Del tema De agricultura Bueno Tenemos eléctrico Medicamentos Y tendría Que ser Alguno De estos Este 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 Aquí en el sur Hay tres Hay un montón De vendedores Todavía Bueno Me quedaría Por lootear Esta parte Y esta parte Por donde pasé Que lo que le dije Mientras rodé Este Encontré Dos Dos o tres Vehículos Pero no mucho más Vaya Me hubiera Gustado Encontrar El de agricultura Aquí Ya los Teníamos Todos No sé Si este Podría llegar A ser Este Está bastante Cerca Este también Está bastante Cerca Donde estoy De Bueno Está más o menos En el mismo lugar Lo que pasa es que Este está mucho más Cerca de casa Que de este Ajá Lo que sí Como estamos En temperatura Menos seis grados Y la ropa Que llevamos Resistencia al frío Hasta menos Treinta y cuatro O sea estoy Tranqui Langa Agafé un par de palos Y piedras Por las dudas Para hacerme Alguna fogata Pero Pinta que no No va a haber Ningún inconveniente A menos que se venga Alguna tormenta O algo Ahí sí estaría Jodido Y No sé gente Si tratar De hacer Una pequeña Disparada Hasta aquí Y ya con este Terminar Si voy a hacerlo Voy a traer Este comerciante Que no No conocemos A ver Que tiene Y ya Descartar Uno más O Ver si es el que No sirve Para el tema De la agricultura Aunque si no Lindo pateo Me voy a tener Que hacer Hasta los otros Comerciantes Es que si no Encontramos las recetas Si o si Vamos a depender De los comerciantes Y el tema De subir reputación Para obtener Los puntos Obligada Obligado Obligado Bueno Mientras tanto Vamos silbando Bajito Con el El frescor Del invierno Y voy Hasta el Último Comerciante A cruzar Dedo Gente A ver Si tiene Si tiene Tema de Agricultura Muy bien Gente Estamos Llegando Pizzería Se lo tiene Montado El chiringuita Aquí Puedo Agafar las Cosas No No Por las Dudas Le pego Un tiro Ah No me Dejan Apuntarle Ok Está Está Por favor Por favor Sastrería Y eléctrico Mierda Y este que vende Todo comida Un huevo de comida Holy shit Ok Vendedor F Vendedor F Este eléctrico Este eléctrico Este es medicamento Y no sé Cuál será De estos El que necesitamos Para agricultura Bueno pero Por lo menos Ya me lo Me lo quito de encima Ya sé que este No No sirve Está guapísimo Que vamos Haciendo Las marquitas Está chulo Chulo Lo que no me he fijado Si se ha congelado El agua O qué Pero bueno gente Ya vamos Más que suficiente Este Ya desbloqueamos Por lo menos Un par de puntos En tema eléctrico Eso Viene bien Lo que pasa es que Falta un par de piezas Para terminar los bancos Pero bueno Ya las iremos a encontrar Esperemos Así que nada Espero que les haya gustado Dejen un buen Y potente like Si no Un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos